Después de 11 años y un gran éxito con Happy Wars, Toylogic está de regreso con un nuevo juego, Warlander. Este multijugador online de acción ambientado en un mundo medieval busca combinar elementos de un MOBA con elementos de tercera persona. ¿Vale la pena jugarlo? Chaos Multijugador. Al ser un MOBA, el objetivo será familiar para los jugadores. El objetivo principal es destruir la base del equipo enemigo y conquistar torres en los mapas para poder ejercer más presión sobre el rival y en caso de que se termine los 15 minutos de partida, ganar. A diferencia de otros MOBAs, Warlander cuenta con equipos masivos, 25 jugadores por equipo, y su perspectiva que combina elementos de combate de espadas y juegos de disparos en tercera persona. Al principio de cada duelo, los equipos de 25 se dividen en escuadrones de 5 personas y el juego les asigna un rol específico ya sea fuerzas especiales, asalto o defender el castillo. Los escuadrones pueden votar para que les asignen un rol en específico, pero el problema es que no hay nada que obligue a la gente a respetar su rol o incluso quedarse con su escuadrón. Esto hace que las batallas generalmente se centren en un lugar donde la gente constantemente va a morir, mientras que otros sí hacen sus roles en específico. Por otra parte, la gente puede decidir no jugar un rol en específico y eso puede darle una desventaja enorme a tu equipo. Por su parte, hay una buena variedad de mapas y los partidos generalmente son un reto, pero en este sentido, tu experiencia dentro del partido puede variar de manera extrema dependiendo de las habilidades y coordinación de un equipo. Para por lo menos tener una semblanza de coordinación segura en cada partido, se recomienda jugar con 5 amigos para completar al menos un escuadrón. La jugabilidad es algo tosca, pero no está mal. Dentro de cada uno de los partidos, comenzarás con las clases base y a lo largo del partido tendrás acceso a unidades más fuertes. Esto suena bien, pero después veremos un pequeño detalle que afecta bastante las partidas en este punto en especial. Elige tu clase Para cumplir los objetivos de destruir a la base enemiga, puedes elegir una de tres diferentes clases. Clérigos, Guerreros y Magos. Los clérigos hacen combate cuerpo a cuerpo y puedes curar a tus aliados. Los guerreros son los tanques y vienen equipados con una espada y un escudo. Por último, los magos funcionan como atacantes de distancia. Cada una de las clases funcionan de manera distinta y es importante aprender a jugarlas y desarrollar cada personaje para cada una. Nosotros te recomendamos por lo menos uno de cada tipo de personajes dentro de tu mazo para poder adaptar a las diversas situaciones que encontrarás dentro del campo de batalla. Uno de los personajes tiene sus armas específicas y cosas que podrás ir obteniendo y creciendo a lo largo de tu partida. Existe un grado de personalización con tus personajes, pero al principio estará extremadamente limitado. Presentación genérica. En lo que va de presentación, el juego tiene algunos aciertos y fallas. El juego corre bien y los efectos de partículas son decentes y se ven bien en general. Mi mayor problema con la presentación es que el estilo artístico se siente extremadamente genérico en el peor de los sentidos. El juego como tal sufre de no tener una identidad propia por este tema. Happy War sobresalía por un estilo más caricaturesco, pero en este caso el estilo se encuentra en un limbo entre lo realista y lo caricaturesco, una línea gris bastante aburrida a nuestro parecer. En cuestión de música, las canciones son decentes y la mayoría aluden a las batallas épicas medievales, entre otras cosas. Lamentablemente para Warlander, su avaricia y prácticas monetarias son tan graves que básicamente no vale la pena entrarle al juego si no estás dispuesto a gastar dinero. El modelo Pay to Win está muy presente y constantemente lo sentirás mientras juegas. Para empezar, cada personaje que creas tendrá su arma y objetos de manera individual y no se pueden compartir entre ellos. Por otra parte, si los nuevos jugadores quieren competir sin gastar dinero, les tenemos muy malas noticias. Para empezar, tendrás que invertir los recursos en tu personaje de inicio para mantener los primeros minutos del partido balanceado, pero una vez que el partido avanza y la gente que paga tiene acceso a las unidades más poderosas, será una masacre. Esto me pasó prácticamente todos los partidos. Parecía que mi equipo estaba ganando y de la nada ya no podías hacer nada contra los rivales. En tus primeras partidas te vas a divertir. Pero cuando el juego te obliga a gastar en pociones y muchas mejoras para poder por lo menos competir, te verás obligado a gastar constantemente si te quieres divertir. Existe el argumento de hacer progresión sin pagar, pero la progresión aquí será extremadamente lenta, y ya para ese punto seguramente estarás frustrado que querrás dejar de jugarlo. La calificación es de 5.0 Si bien su gameplay no está mal, las prácticas monetarias de Predatoria son la principal razón por lo cual al concluir mi tiempo con el juego para la reseña no estaré regresando en un futuro. Está bien querer sacarle un poco de dinero extra, pero cuando centras un juego en pagar en lugar de balancear todo, tienes un gran problema en tus manos. Como ya lo he mencionado en varias ocasiones, esas prácticas abusivas deben de quedar en el pasado si quieres que un juego sea exitoso. Warlander sería más divertido y justo si no estuvieran tan presentes, pero en su estado actual no justifica la cantidad de dinero que pide.